¡Ah, hola! ¡Estaba llegando! Te tomó un bondi hoy, por eso... ¿Viste la entrada que hice? Divina. Impresionante. La practiqué, ¿viste? Mirá a este lado, mirá. Dale. Parece como los abanicos de... Lo comía. Está buenísima la música. Esta es la música que bailaba Rodri en la década del 60. Esto bailaba Rodri. En la década del 60 se usaba esta música. Está bien. Pásenme, desordenón, todas las noticias. Qué bueno. Es la primavera. Está como... ¿Y ahora qué hago? Está distraído. Haga lo que pueda, Montes. Usted hace todo bien. Usted es todo lo que está bien. No, no es así, Coco. Tengo mis defectos también. Mirá que... Tengo mis defectos. Por ejemplo, soy muy sincero. ¡Opa! Eso es bueno. Eso no es un defecto. Esa gente que dice que soy humilde. Y bueno, a veces eso me trae... Se abusan de eso. ¿Quieres ayuda, Montes? No. No. ¿Quiere hacerlo...? Arranque con la tapa de la selección que empieza... Perdí la de Cavani, que estaba buenísima. Vamos con todo. Viene Cavani, puede jugar. Puede jugar todo. Estamos completos. Suárez, Cavani, todo lo que quieran. Estamos para el jueves pronto. Para usted, Montes tiene que arrancar Suárez y Cavani juntos, ¿sí? Sí, señor. Suárez y Cavani, por supuesto. La gente de experiencia lo sabe. Y además viene bien, viste que Suárez metió gol. Cavani está ya cazando jabalíes. No, Montes. No, Montes. No, estás... ¿Sí? Bueno, Uruguay y Chile son... ¿Quieren otra buena noticia? A ver. A ver. Uruguay y Chile son los países de la región con mayor porcentaje de gente vacunada. ¡Vamos, Uruguay! Hoy en esta tierra vive un pueblo con corazón. Uruguay, te queremos. ¿Sabés que la vacuna china? Esa venía con agua, ¿viste? Porque viste que ahora te habla de Pfizer y te duelo y la otra no te dolía nada. A mí que la china le encajaba... Claro, le encajaba cerveza a la chitela que es tibianita adentro. Te saca todo un tacho. Bueno, segundos en Latinoamérica. Se dan cuenta, entre los vacunados, Chile está primero. Chile está primero. Y Uruguay, que alcanza... Uruguay 72%, Chile 73%. Por un punto. Así que estamos segundos, Cholito. Que nadie piense que esto se hace de un día para el otro. Esto lleva un esfuerzo. Este es el resultado del proceso de Tabárez. ¿Cómo de Tabárez? No sé, pero tiene que ver. Mirá que tiene que ver. Y además vamos a ver si el jueves podemos vacunar a Colombia también. ¡Ah! En el proceso. En el mismo proceso. ¿Qué Colombia que tiene? Nada, Colombia. Le paseamos. Le taco. ¿Juega Higuita? Juega Higuita. Higuita. Juega Higuita. Pero es de Colombia, ¿no? Ah, ¿viste? Bien. Muy bien. Valderrama. Valderrama. ¿Quién? Asprilla. Higuita. Ahí lo acabo de decir. Lo acabo de decir. A ver, concentrata en el programa. Che, qué día que vivimos ayer con esto de Facebook, Instagram, todo. Qué desesperación, viejo. Tremendo. Tremendo. Yo no sabía qué hacer. Había gente gritando ahí en el barrio, en choc. La vecina estaba en choc. ¿Gritando? En un momento corrobado. No podés publicar, por ejemplo, en Facebook, en Instagram. ¿Vos sabés lo que es eso? Ay. No podés estar diciendo a cada momento lo que pensás, que es lo que haces acá. No podés poner una foto de la comida que estás comiendo. ¿Viste esa gente que pone? Acá, milanesa. ¿Vos? ¿A quién no importa? Acá tomando el sol. Para comunicarse con sus fans, Monte. ¿Cómo hizo? Por eso. Se me cortó todo. ¿No perdió plata? ¿Cómo? ¿No perdió plata de los sponsors que tiene que poner en Instagram? Yo tengo otras aplicaciones que ustedes no tienen que son de otra internet. Ah. Pero eso va por... Tiene que ver con otras cosas. Pero yo digo, también pienso en ustedes. Gracias, Monte. Porque se... Está bravo, ¿no? Algunos también aprovecharon ayer que estaban... Que no tenían este... Que no andaba el WhatsApp. Y se iban de trampa. ¿A quién los iba a ubicar? ¿Me entendés? ¿Ponías ahí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, no hay fe. No sé que no había. ¿Sirvió o no sirvió? Ah. Ah, bandidos. Ex... ¿Qué dicen? Ex-director del turismo. Ayer se fue en el Parlamento, ¿no? Luba, la comisión investigadora, Cardoso. Estuvo Pérez Banchero, el ex-director del turismo. Y Cardoso, el ex-ministro cara a cara, después de las acusaciones. ¿Cómo? Uno al otro, que son los dos colorados, hermano. Y no se hablaban. Entre ellos dos. No se dirigieron la palabra. No se dirigieron la palabra. No se dirigieron. Estaban ofendidos. Pero dicen que el aire estaba tenso. Estaba ten. ¿Qué? Estaban ofendidos. Mirá vos, están ofendidos. Ofendidos estamos nosotros, papá. Aclarámelos tanto ahí. Y dejate cosas raras. Bueno. ¿Qué es la dieta del sexo y cómo funciona? A ver. La dieta del sexo. ¿Se ve qué dice? Lo hace. Mirá, está flaquito. Siempre, eh. Se ve que le da el traqueteo como loco. ¡No! ¡Monte! ¡Monte! ¿Qué dice? Un poco de traqueteo. No hace más. Bueno. Se trata de tener una rutina de relaciones sexuales para fortalecer los músculos. ¿Y usted? Y quemar calorías. En una sesión de sexo podés quemar hasta 500 calorías. Opa. ¿Qué? 500. Es como un alfajor, ¿no? ¿A una sesión? ¿A qué le llamas? Exacto. Es como un alfajor que no te comiste. Pero para atrás. Te lo descuenta. Es un alfajor. No sé qué dijo. No sé. Esto se debe, agrega el artículo, a que la actividad sexual también es una actividad física. Ajá. Escuentra lo que es ser científico, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta que la actividad es física también? ¿Te cuentas acá? Porque hacés así, todo. No. Te lo expliques. No digas cómo. No, a mí no se me hubiera ocurrido que era una actividad. ¿Cómo haces? No. Para. No, porque yo soy creativo. Es cosquilla lo que tienes. Y otra cosa, el sexo hago así, mirá. ¿Qué es eso? Tántrico. Estoy un mes más o menos haciendo esto. Tántrico. Monte. Pero. No. Monte. A veces quedo así y veo que no hay nadie y ya se fue la muchacha. Monte, en su época de actor porno, entonces quemó mucha caloría. Pesaba 20 kilos yo. ¿20 kilos? Mojado y con saco helado. ¿20 kilos pensaba yo? Claro, hay que ver esa dieta, la cantidad de tiempo que hace que estás en pareja. No, y además no queda claro la sesión, ¿cuánto tiempo es? La sesión, bueno, puede durar, en mi caso, tres o dos minutos. O sea, dice, la sesión del sexo, 20 minutos, 40, una hora. Minuto y medio. Estaría bueno que den el servicio, es en los gimnasios, ¿no? Yo no adelgazo porque mis sesiones duran un minuto y medio. ¿Minuto y medio? Claro. ¿Minuto y medio? ¿Son caras? ¿Son caras las sesiones? Caras. Juicio. Ah, de caras. De caras. De caras solamente. De caras a veces. No, pero si fuera una actividad física, esto va a ser de sexo. ¿Cómo no va a ser una actividad física? Claro. Yo estaría como el guille, con todo el sexo que tengo, no paro. La cama la tengo que mandar a ajustar los tornillos. Me parece una maca el ruido que hace. ¡Oh, juicio Montelongo! Montelongo, basta, dice el vecino. Le iba a hacer una pregunta, pero no. No, le iba a hacer una pregunta. ¿Se la hago? ¿Quieres que se la haga? No, no sé. Claro, porque a veces la vecina dice, ¡ponele aceite! ¿Entendés? A la cama. Después que le van a hacer una pregunta, se van a reír, entonces no. Pero preguntá. Preguntá, Coco. Le hago por interno. ¿Cómo vas a quedar con la duda? ¿Cómo vas a quedar con la cama? ¿Cómo vas a quedar con la cama? Ayudá a salir de casa, que tiene madre, Coco. Estamos derribando muros, rompiendo tabúes. Estamos hablando de actividad física, Coco. Aparte, el sexo es algo... Con la cama. Es salud. No es tabú el sexo. No es tabú. Mirá lo que te digo. ¿La tiene fija? ¿Cómo? ¿La cama? Sí. Sí, está fija, sí. Bueno, por eso... ¿A dónde la fijo? La tengo amurada. La pared, el piso. Amurada, el piso, la pared. Sí, sí, sí. Todo con Portland. A Lenny Portland le puse. Qué bien. ¿Era esa? ¿Era esa la pregunta? No, es otra, pero... No era tan complicada. Ya quiere eso nomás y ya... Bueno, este hombre comenzó a comer clavos y le sacaron un pito de clavos del estómago. Qué demencia. Perdón, ¿se acuerda aquel que comía vidrio? Había uno que masticaba vidrio. No me voy a acordar. No era bobo. No. Pero comía vidrio. Ocurrió en Lituania. El paciente ingresó al hospital con fuertes y comprensibles dolores abdominales. ¿Y? Sentía una puntada, porque era un clavo. Sentía una puntada. En la localidad de Claypeda, que estuvimos con los nietos. Claro. En el litoral del mar... ¿Te acordás? Mar Báltico. Claro. Sí, Claypeda. Este... Estaba el Mar Báltico. Después venía... Arroyo Cicinati. Sí. Y recién, ¿te acordás? El boliche de cabra. Si, pero ahí no tocamos, fuimos al peda. ¿Eh? Fuimos al peda. Una radiografía de su estómago mostró que en su interior había piezas metálicas de hasta 10 centímetros. Durante las tres horas de operación. ¡Ay, pobre! No, no. ¿Pero cuántos clavos comió? Un kilo. No, una locura. ¿Y de qué tamaño? ¿Eh? Hasta 10 centímetros. Se sacaron todos los objetos externos que tenía el tipo en el estómago, incluidos los más pequeños del estómago del paciente. Es decir que, claro, comía clavos y otras cosas. Es decir que, claro, vos lo vas a comer clavos y así como en la minareza. Tráemela con guarnición. Tráeme, por ejemplo... Tráeme con unos tornillos. Tráeme... De tuerca. Tráeme una salada de tuerca. ¡Ay, qué horrible! Tráeme un par de arandelas. Este... A punto. Cuatro argollas. Un tornillo de postre. ¡Claro! De postre que se va a salir. No de tornillos. ¡Qué horrible! Y este... El médico cuando vio dice, nunca habíamos visto nada parecido. Aseguró el médico, este, jefe del hospital de Claypeda. ¡Claro! Nunca vimos nada parecido. Dice, mirá este clavo de 17 centímetros. Nunca había visto. ¡Oh! Pero mirá esta argolla que se comía. Mirá. Ah, no. Es la alianza porque se comía todo. El doctor le explicó que el paciente empezó a tragarse objetos metálicos tras haber dejado de tomar alcohol el mes pasado. ¡Qué horrible! Claro, le faltaba hierro al tipo. Viste, Marta, lo que me puede pasar si dejo la cerveza, Marta. No, Monti. Después atenete a las consecuencias, Marta. De dejarse dejar la cerveza, empiezo a comer clavo. Claro. Si empiezo a comer clavo, capaz que me como hasta tu madre, que es un clavo. ¡No! 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 ¡Qué disparate lo que dice! ¿Qué? Es un clavo, esa vieja sabe lo que es. No, Monti. Perdón, la señora, la señora. El estado de salud del paciente es estable. Y quiere decir que el estado de salud del paciente es mesa, p***. Es mesa, p***. Es mesa, p***. ¡Ah! 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 Bueno, me voy. Sí, señor, porque estoy... Voy al médico de nuevo. ¿Por qué? Ayer le digo, doctor, le digo, me siento muy raro. Ayer fui. Así. Le digo, me siento muy raro. Oigo voces en mi cabeza. Y le digo, ¿qué me sucede? Me dice, tiene los auriculares puestos, Montelo.